A veces el consenso y la propaganda se tocan cuando hay intereses económicos por detrás. En este caso hubieron intereses económicos de la industria ganadera, de la industria porcina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de consenso o propaganda. Simplemente relatar una pequeña historia o en definitiva son dos historias distintas pero que se cruzan en cierta medida. Que ustedes pueden corroborar entrando en Google y buscando algunos nombres que voy a mencionar a continuación. Y que pienso que es muy importante para la época en que estamos viviendo ya que los medios de comunicación nos dan muchos consejos. Y entre los consejos que recibimos en esta época en particular son consejos muy relacionados con el tema de la salud. Así que como dice el viejo dicho, los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Es bueno a veces mirar un poco hacia el pasado y ver de qué manera se manejaron ciertas cuestiones relacionadas con la salud en el pasado. Relacionado con los medios de comunicación. Para sacar alguna enseñanza. Estas historias que quiero mencionar o estos nombres que ustedes pueden googlear y buscar están ambientados a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Las primeras décadas sobre todo del siglo XX en los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos fue impactado grandemente por el testimonio referente a la salud de parte del Dr. Kellogg. El famoso Dr. Kellogg, si ustedes lo googlean van a encontrar muchos artículos, hasta hay películas que se han hecho en Estados Unidos sobre el Dr. Kellogg. Pero en su gran medida ridiculizando a este médico. Sin embargo, en su época fue realmente un médico revolucionario. Él practicó o aplicó los principios de la reforma pro salud referente a la alimentación, referente al ejercicio, a la limpieza de los intestinos y al estilo de vida como medio de obtener la salud. Y realmente obtuvieron muy grandes y muy buenos resultados para la época. Él dirigía el sanatorio de Battle Creek. Un sanatorio que se hizo muy famoso y este médico cobró mucho prestigio. Se podría decir en cierta medida que de alguna manera su corazón se enalteció, ya que dentro del movimiento adventista después él apostató o se apartó de la verdad. Sin embargo, uno de los grandes aportes que hizo al tema de la salud, Dr. Kellogg, fue en el tema de la alimentación. Él no podía lograr que sus enfermos, que sus pacientes, comieran cereales integrales. Así que inventó, o medio fue por casualidad este invento, buscando alguna forma de procesar diferentes cereales como el arroz, como el maíz, como el trigo. Encontró una forma de procesar el maíz, de tal manera que se volviera más tolerable para los pacientes. Y se crearon estas hojuelas de maíz que hoy conocemos como los copos de maíz o los cereales de Kellogg's. Que posteriormente su hermano se encargó de hacer crecer esta industria alimenticia llamada Kellogg's, que lleva este apellido. Sin embargo, obviamente un cereal mucho más desvirtuado de lo que se había creado originalmente para nutrir a las personas. Hoy es un cereal que está lleno de azúcar, conservantes y quién sabe cuántas cosas más. Por lo tanto no es muy muy saludable que digamos los cereales de Kellogg's. Pero en su momento fue realmente revolucionario. O sea, se empezó a implementar un desayuno realmente nutritivo en el pueblo norteamericano. Se hizo muy famoso el nombre de Kellogg's. Después surgieron un montón de otras industrias y empresas que copiaron más o menos este modelo de generar cereales. Hasta granolas y todo tipo de alimentos nutritivos integrales que fueran parte de la dieta norteamericana. Y sobre todo del desayuno norteamericano. Y esto venía bien y Estados Unidos probablemente estaba destinado a ser un modelo con respecto a la alimentación. Hasta las décadas del 20 o del 30 en la cual aparece un personaje llamado Edward Bernays. Búsquenlo en Google también lo van a encontrar. Que fue un escritor publicista de origen judío. Era sobrino de Sigmund Freud. Y él fue el creador básicamente de las relaciones públicas. Escribió un libro llamado Propaganda en la década del 20. Donde él explica realmente en qué radica el poder del gobierno. Que tiene que ver con la difusión de ideas a través de los medios de comunicación. Y uno de los trabajos que él tuvo dentro de las cosas que ha logrado. Fue tratar de convencer a los norteamericanos de entrar en la guerra. Convencer a las mujeres de que era liberador empezar a fumar. Porque era un hábito mayormente de hombres. Trabajar en la publicidad en lo referente a la industria automotriz. Y en diferentes industrias para tratar de vender diferentes productos. Obviamente apelando siempre a diferentes tácticas de propaganda para llegar a los consumidores. Y en este caso siguiendo la historia del desayuno norteamericano. Este hombre fue vital para incorporar dentro de los hábitos de los estadounidenses. El típico desayuno que nosotros podemos ver hoy en día en las películas. Donde se comen un pedazo de tocino. Un pedazo de cerdo. Con huevos fritos a la mañana. Una comida muy pesada. Una comida muy grasosa. Muy distinta a estos cereales integrales que había instalado la industria de Kellogg's. Y este escritor y publicista cuenta incluso en su libro Propaganda. Cómo fue que él logró que el público norteamericano aceptara este tipo de desayunos. Obviamente si un publicista tiene que favorecer a la industria del cerdo. En este caso como le tocó a él tratar de favorecer la venta de carne de cerdo. Él lo que tenía que hacer era apelar a una figura de autoridad. Así que lo que hizo él fue enviar cartas. Y solicitar a médicos. A una gran cantidad de médicos. Fueron miles de médicos. Que escribieran artículos recomendando un desayuno pesado. Un desayuno fuerte. Que contuviera elementos pesados. Grasosos. Entre los cuales podría estar el tocino o el bacon. O como le decimos acá en Argentina la panceta. Así un corte particular del cerdo. Entonces él empezó a recolectar todos estos artículos escritos por médicos. Donde médicos recomendaban que el cerdo podría ser parte importante de un buen desayuno nutritivo para los norteamericanos. Así que empezó la campaña publicitaria en los medios de comunicación. Donde aparecía el bacon con huevos fritos. Como un desayuno ideal recomendado por miles de médicos. O sea por un consenso médico. Aunque no era un consenso como el que hoy se llevaría a cabo en un congreso. A través de papers y publicaciones científicas. Verificadas por pares etc. Pero si en aquella época. En la década del 20 y la década del 30. Era de mucho peso de que miles de artículos médicos. Recomendaran un desayuno que podía incorporar el bacon. O que podía incorporar la panceta o el tocino. Así que la gente podía ver que los médicos recomendaban comer tocino con huevo. A la mañana y con el paso del tiempo esto se volvió una tradición norteamericana. Una tradición estadounidense. Que en vez de convertirse Estados Unidos en un modelo con respecto a la nutrición. Ya que había recibido una gran luz por medio del movimiento adventista a través del doctor Kellogg. Estados Unidos se volvió hoy en día uno de los países más obesos del mundo. Siguiendo el consenso o el consejo de miles de médicos que recomendaron el tocino y el huevo. Como parte importante, como necesario para tener un buen desayuno nutritivo. Así que nosotros podemos ver que a veces el consenso y la propaganda se tocan. Cuando hay intereses económicos por detrás. En este caso hubieron intereses económicos de la industria ganadera. De la industria porcina para vender sus productos. Y un grupo muy numeroso de médicos recomendó esto. Obviamente respondiendo a intereses económicos. No era verdad que nos hacía bien comer tocinos con huevos fritos a la mañana. Eso era absolutamente falso. Sin embargo se convenció a gran parte del público norteamericano. De cambiar su dieta a un desayuno con carne. En este caso con tocino. Que probablemente es la peor de todas las carnes. Y sin embargo esto se instaló. El hecho de que las mujeres fumaran como signo de liberación femenina. También se instauró. También se instaló. Y lamentablemente, yo he hablado ya en otros videos anteriormente. Muchos médicos participaron de esa propaganda para instaurar el tema del cigarrillo también en la comunidad. Entonces cuando nosotros nos vemos hoy en día bombardeados por publicidades. Bombardeados por consejos. Donde hasta los periodistas dan consejos de salud, etc. Y todos son expertos hoy en día. Y recibimos tantos consejos a través de los medios de comunicación. Deberíamos preguntarnos también si no hay industrias por detrás que se beneficien de todos estos consejos. Y de toda esta propaganda que se está haciendo hoy en día con respecto a la salud. Y voy a poner la salud entre comillas. ¿Qué industrias hay por detrás que se están beneficiando con todo lo que está sucediendo hoy? O con lo que se está instalando hoy. Que quizá va a traer mucha desgracia por mucho tiempo. Así como la mala alimentación y el uso del cigarrillo ha perjudicado a muchas generaciones. Por causa de esta falsa propaganda. Por causa de esta difusión de desinformación. Por medio de los medios oficiales. Porque hoy hay muchos fact checkers. Muchos organismos que se encargan de chequear información. Pero solamente chequean lo que no viene de medios oficiales. Es decir, solamente defienden a los medios oficiales que históricamente han difundido falsas informaciones. Han hecho propaganda. Propaganda de cuestiones que eran falsas. Para convencer a la población de que haga o deje de hacer tal o cual cosa. Así que es un tema interesante para meditar. Busquen a Edward Bernays. Búsquenlo en Google. Lean algunos de los artículos relacionados con la actividad de él. Lean también a Kellogg's. Kellogg's ha sido muy ridiculizado. Porque dentro de sus prácticas. Él creía que la lujuria sexual disminuía las fuerzas vitales. Lo cual realmente es cierto. Pero bueno, para su época y hasta el día de hoy sigue siendo ridiculizado este concepto. Y también creía que el intestino tenía que estar limpio. Absolutamente limpio. O lo más limpio posible. Para que el ser humano pudiera tener buena salud. Lo cual en aquella época era ridiculizado. Y hoy día también a pesar de que la evidencia científica muestra de que obviamente gran parte de las enfermedades surgen en nuestros intestinos. Pero bueno, más allá de eso. Busquen a Kellogg's. Busquen a Bernays. Y van a poder darse una idea de que a veces la propaganda con fines económicos puede más que el consenso científico. Así que bueno, esto era todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle a like. Dejen acá abajo todos sus comentarios. Suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.